Me llamo Ana Blas, soy inspectora jefa de Policía Nacional, jefa de la sección UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro de la actuación policial en materia de violencia de género voy a hacer referencia al Pacto de Estado. En primer lugar, decir que casi tras un año de trabajos y de comparecencias en el Congreso de más de 60 expertas y expertos, en septiembre del 2017 los grupos políticos aprobaron en el Congreso una serie de medidas que el Gobierno debe ir implementando y para ello tiene un plazo de cinco años y un presupuesto de mil millones de euros. La Policía Nacional ha participado en estos grupos de trabajo para llegar a buen término y a la implementación del pacto. Hay una serie de medidas que afectan directamente dentro del ámbito de la violencia de género exclusivamente o conjuntamente con otras fuerzas y cuerpos de seguridad a la Policía Nacional y voy a hacer referencia a estas medidas concretamente. En primer lugar tenemos la medida 153 donde habla de que se establecerán unas unidades policiales con formación específica en materia de violencia de género y que prestarán su atención durante las 24 horas del día todos los días de la semana. Esta medida ha sido un poco matizada y moderada y se ha quedado en la obligación de garantizar la atención por parte de los agentes policiales con formación específica en materia de violencia de género y que prestarán su atención durante las 24 horas del día todos los días de la semana. Otra medida directamente relacionada con las fuerzas y cuerpos de seguridad es la que establece la fijación de unos protocolos de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para la adopción de medidas de investigación y de protección aunque no haya denuncia. Es decir que independientemente de que la víctima tenga o no una orden de protección se establecerán los protocolos necesarios para que se pueda proteger a la víctima o vigilar al agresor cuando se vean indicios de la existencia de violencia de género. Otra medida hace referencia a la implementación de manera coordinada de planes contra los matrimonios forzados. Otra medida importante es la de impedir al sistema biogen o incluso y restringirlo al acceso a las bases de datos policiales que puedan contener datos sobre víctimas de violencia de género a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que estén incursos personalmente en casos de violencia de género como autores. Implementar un plan estratégico para avanzar en la plena comunicación y compartición de información entre las bases de datos informáticos de las diferentes administraciones públicas bien sean centros penitenciarios, órganos judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, centros sanitarios, servicios sociales, bases de datos relativas a los permisos de armas. Todo ello siempre con base en el respeto a la ley de protección de datos y sobre todo y especialmente un avance o se reclama que haya un avance en cuanto a la coordinación del sistema de seguimiento integral es decir del sistema biogen y el sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de la justicia así como con las instituciones penitenciarias. La necesidad de integrar biogen con los sistemas operativos policiales que son sidenpol en el caso de policía nacional y sigo para guardia civil de tal manera que biogen acoja todos los datos es otra de las medidas importantes a implementar. Formar a los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género que tengan necesidades específicas por su condición de transexuales o transgénero de tal manera que haya un epígrafe específico para la atención de estas mujeres transexuales o transgénero. Evitar duplicidad de dispositivos de tal manera que se en caso de que sea necesaria de la implementación de un dispositivo sea el dispositivo a templo así como la revisión de los protocolos entre autoridad judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Vigilar las posibles denuncias cruzadas de tal manera que éstas no sean un impedimento o una estrategia para obstaculizar el proceso de la víctima en materia de violencia de género e impulsar los convenios entre el ministerio del interior y los ayuntamientos para que la policía local participe y realice también una protección efectiva de la víctima una vez que se haya valorado el nivel de riesgo concreto por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Esta es la incidencia del pacto de estado en el ámbito de la actuación policial. Espero que os haya parecido interesante y muchas gracias.